¡Feliz 23 de abril! Día mundial del libro y del derecho de autor. La teoría del todo, fragmento. He pasado los 60 y me parezco a esos físicos que buscan afanosamente la teoría que integre la mecánica cuántica, el electromagnetismo, la gravitación y la relatividad. Es decir, todas las fuerzas que gobiernan el universo. Con este hallazgo podría explicarse todo, el origen y el futuro del universo. La intervención de Dios, los agujeros negros y otros enigmas. Yo también busco una teoría del todo, un sistema que explique mi Big Bang y que unifique los pedazos de mi vida, las heridas que desde niño el amor, la muerte y la soledad han abierto en mi cuerpo y en mi mente. Un hilo en fin que una los fragmentos de la densidad inicial que vagan, como la constante de radiación, por todo el universo visible y no visible de mi vida. Monólogo de Amado de la novela El lugar de la memoria. Página 16. Hola, soy Luis Eduardo García, escritor peruano, y quiero agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por esta gentil invitación. Somos Lectura UJAT, porque leer solo cuesta quererlo. ¡Feliz 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor! Estudia en la Duda. ¡Acción en la fe!